Hola, ¿vos sos el papá de Valeria? ¿Sí? Bueno. Daniel, te cuento que Vale me llamó, para que me manejes, me disfrutes, y para que yo sea el regalo por estas festividades. Pero como no puedo pasar por el piquete que hay en el puente Uruguay-Argentina, pensé en mandarte este vídeo desde acá. Quiero desearte un muy feliz día del padre, y contarte que Valeria sabe que no hay muchos padres en el mundo como vos. Imagínate que muchos papás pueden tener autos lujosos, pero ¿a cuántos padres les desean felicidades un BMW prototipo como yo? Cuídate mucho, y pedíle disculpas a Valeria por no poder llegar. Otra vez será. Felicidades.